Los beneficios de comer manzana La manzana un alimento purificador Bienvenidos una vez más a nuestro canal La manzana es uno de los alimentos más prodigiosos y económicos que nos da la tierra Comer una manzana diaria contribuye a la buena salud Es considerada antidiarreica, laxante, diurética, depurativa y polipemiante, colerética, tonificante del sistema nervioso, alcalinizante y antioxidante Contiene la maravillosa pectina que es un hidrato de carbono que no se absorbe en el intestino y forma la mayor parte de fibra soluble Retiene agua y forma geles que absorben desechos en el intestino y facilitan la eliminación de toxinas con las heces Y elimina del organismo el plomo y sustancias de la contaminación que causan daños físicos y psíquicos Así como venenos radioactivos como el estroncio 90 que se acumula en los huesos Absorbe también sales biliares en el intestino a partir de las que el organismo fabrica colesterol En cuanto a sus nutrientes y fitoquímicos tenemos sus azúcares que son ideal para los diabéticos Porque gran parte de su azúcar está en forma de fructosa que no requiere insulina para entrar en las células Asimismo la pectina ayuda a regular la liberación de azúcares y su paso a la sangre es lento y progresivo La vitamina C, una manzana cubre el 30% de las necesidades diarias y aporta algo de vitamina E También contiene potasio y fósforo en pequeñas proporciones y también presenta ácidos orgánicos que tienen efecto alcalinizante Es decir es antiácido en la sangre y los tejidos que es importante en el tratamiento de las gastritis Y renuevan la flora intestinal evitando las fermentaciones y también actúan como un dentrífico natural Contiene flavonoides que impiden la oxidación de las sustancias que transportan el colesterol en la sangre Inhiben la agregación plaquetaria con lo que se reduce el riesgo de infarto al miocardio Poseen boro La manzana es una de las frutas más ricas en este mineral Que facilita la asimilación del calcio y el magnesio contribuyendo a prevenir la osteoporosis También contiene magnesio que protege el sistema nervioso previniendo el estrés Posee azúcares naturales que disminuyen la inclinación de los niños hacia el azúcar artificial y ayuda a recuperar su apetito Se puede preparar de manera asada, cocida o en compota con pequeñísimas cantidades de miel de abeja pura Como las manzanas suelen fumigarse se recomienda lavarlas y pelarlas antes de consumirlas Las agridulces tienen mayores virtudes terapéuticas Realice una cura de manzana de 1 a 3 días Es importante masticarlas bien o rallarlas Y consumirla con jugo de limón en ayunas por un mes Para que actúe como depurativo y reductor de peso Y también al acostarse puede consumir una manzana al horno para descansar mejor Hasta aquí esta información, no se olviden de darnos un me gusta, compartir y suscríbete a nuestro canal para recibir más información ¡Gracias por ver el video!